¡Ey! Tenemos hoy eliminatorias de Champions, bueno, eliminatorias en plural, va a depender de si pasamos la eliminatoria que va en Sevilla, que en principio deberíamos Tenemos los cuartos de la FA Cup, y supongo que pasando estos cuartos tendríamos las semifinales, que ya se juegan a doble partido Y los cuartos los tenemos en casa, así que ojo el triplete que se puede venir, porque además quedan nueve partidos de Liga Liga en la que en este momento, bueno, la verdad es que no sabría deciros cómo estamos, diría que estamos líderes, pero ahora mismo... Llevo tiempo sin grabar, eh, hay que decirlo Estamos líderes a siete del Tottenham, que tiene un partido menos, bueno, una victoria del Tottenham se colocaría a cuatro A falta de esos nueve últimos partidos ¿Va a ser hoy el final? No lo sé Sinceramente no lo sé En este momento quedan 11 partidos Nueve de Liga, octavos Champions y cuartos FA Cup Lo que pasa es que, claro, si avanzamos en Champions y si avanzamos en FA Cup, pues van a aumentar el número de partidos, evidentemente Vamos contra Sevilla Vamos contra Sevilla Evidentemente con el equipo titular Cristiano, por cierto, se ha llevado al jugador del mes Del mes pasado, estamos en marzo, así que del mes de febrero Que realmente era el primer mes en el que estaba compitiendo con nuestro equipo, así que ojo Cristiano, eh Ojo Cristiano, que ha tenido un muy buen comienzo Y también lo ha tenido Sevilla con ese gol de Amadou Robertson y Kane han remontado dos a uno En principio ahora mismo la eliminatoria está cuatro a dos Es imposible que Sevilla no se eche Messi que aparece en la Champions, que raro Es broma, es broma, que después la gente se enfada Y tres a uno, vale, bien Pues Cristiano ha aparecido en la liga No ha aparecido en su competición, que es esta Pero no hay ningún problema No hay ningún problema Cristiano está apareciendo Y eso es lo importante Ha bajado de media, pero da igual Es para una temporada, sí Si hubiésemos estado más temporadas no habría afectado ni a Cristiano ni a Messi Pero teniendo en cuenta que esta va a ser la última temporada Pues hemos juntado a Cristiano y a Messi por primera vez Por primera vez en modo que era este año Que no lo habíamos hecho hasta ahora Y el rendimiento de los dos jugadores está siendo bueno Eso sí, eso sí No digo ninguna mentira Tenemos cuartos De la Champions Y vamos a ver quién es el rival Vale, no tenemos rival, mejor Así podemos ver las posibilidades Ah, bueno, sí Sí, realmente sí tenemos rival Bueno, da igual Vamos a ver las posibilidades Vale, hemos eliminado a nosotros a Sevilla El PSG al Everkusen El Chelsea se ha cargado al Inter El Barça ha caído contra el Bayern Ojo De momento de aquí PSG, Chelsea, Bayern de Múnich Equipos potentes Y por el otro lado tenemos a Real Madrid que ha eliminado a Nápoles Tenemos al Tottenham que ha eliminado a Olympique de Lyon Tenemos al Borussia Dortmund Que se ha cargado al Atlético de Madrid Ojo a eso Y al Manchester United que ha eliminado al Leipzig Pues Madrid, Tottenham Borussia Dortmund Y Manchester United Eso sumado a PSG, Chelsea y Bayern de Múnich Diría Que hay un claro equipo inferior al resto Y es el Borussia Dortmund Y no nos ha tocado el Borussia Dortmund Nos ha tocado un equipo inglés Nos ha quedado un poco de difícil Cuatro equipos ingleses había En estos cuartos de final Dos alemanes Uno francés Y un español No hay equipos italianos No hay equipos italianos No, es que lo único que se podía meter Bueno, el Inter y el Nápoles están En la Juve no sé dónde estará Habrá caído en fase de grupos En fin, nos ha tocado el Chelsea, ¿vale? No es el mejor equipo inglés No es el mejor equipo que nos podía tocar Así que eso es positivo Es positivo Porque nos da más posibilidades De meternos en las semifinales Vamos ahora a los cuartos de la FA Cup Contra Everton En casa Y con el equipo titular Que está en condiciones perfectamente De jugar este partido Y de ganarlo Messi aparece Messi aparece Está apareciendo Messi En los partidos importantes Esto es un poco Es un poco al revés, ¿no? Porque Messi Es el que aparece todos los días, ¿no? En la liga Y Cristiano es el que aparece En los partidos importantes Aunque todavía aparecían En los partidos de liga, evidentemente, ¿no? Pero en los últimos años Se había caracterizado Por aparecer siempre En los partidos importantes Aquí dentro de este modo de carrera Está cambiando un poco Hablo de este partido Como partido importante Porque son unos cuartos de final, ¿eh? En la Copa y todo eso Pero son cuartos de final Estamos Contrando este partido Estábamos a cuatro partidos A ser campeones de Copa Es un partido realmente importante Bueno, hemos ganado Con gol de Messi Doble T de Kevin De Bruyne Y una explosión de Harry Kane Raro, la verdad Aquí no será un jugador agresivo Para nada En fin Cosas del FIFA En mecha que sube También lo hace Alex y García Creo que es este, ¿no? ¿Este es Alex? Bueno, no sé si es Alex No, este es Manu García Bueno, pues Manu García Vamos al Siguiente partido Si el juego nos deja Si el juego nos lo permite Que será de liga ya Volveremos a la Premier League Vamos a ver si el Tottenham juega Antes que nosotros Cosa que creo que sí Y vamos a ver Como la teoría de la selección Me está dando una pereza esto Mira, ni lo voy a mirar Ni lo voy a mirar No sé cuándo he cogido a la selección belga Pero... Dejadme un segundo que viene el calendario Vale Este es el episodio 22 Como máximo Va a haber 24 episodios De esta serie ¿Vale? Hasta ahí todo claro Eh... No sé si... No Yo creo que no No Yo creo que vamos a pasar Completamente de la Eurocopa Y cerraremos la serie Con la temporada Y ya está Vale, partida contra Wolves Eh... Que por cierto Creo que vamos a terminar la temporada En el siguiente episodio Y no en este Partida contra Wolves Eh... Creo que después de esto Había un parón de selecciones Efectivamente Pues nada Pues el equipo titular está Bien Está bien, tío Está bien, realmente Un jugador un poco cansado Pero en general está bien Juega Rashford Por la sanción a Harry Kane Y vamos a ver contra Wolves Que podemos conseguir en este partido ¿No? Contra la selección portuguesa Jugando en la Premier League Eh... Ha fichado jugadores Que no son portugueses, eh Como Skertel Como Santimina Pero sigue manteniendo Bastantes portugueses, eh Esa... Esa... Esos gols Bueno, había marcado Bernardo Silva Boli Que ha empatado Y ojo Ese segundo gol Que podría llegar para nosotros No va a llegar No va a llegar el segundo gol Nos vamos a quedar Empate a uno Y eso nos deja Pues a cinco Del Tottenham Que tiene un partido menos Ojo Ojo Vale, queda todavía Queda todavía bastante En esta Premier League Vamos a tener que lucharla Hasta la última jornada Partidos ahora Uff Uff Yo creo que... Muchas gracias por la oferta Creo que además La selección belga La hemos cogido hace poco Eh... Muchas gracias Pero... No vamos a perder tiempo Con la selección belga Vale No vamos a tener la Eurocopa Y si no vamos a tener la Eurocopa No tiene sentido ahora Pillar aquí Estos partidos amistosos La verdad Que no... No tiene ningún sentido Vamos a simular esto Y nos vamos a ir directos Al siguiente partido Que entiendo que es el Premier Entiendo que es el Premier Y si nos ponen ahí las tablas La Premier Es porque es el Premier Vale Oferta de Colombia No, 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 no No, pero ni de Colombia Ni de nadie Acabo de rechazar a Bélgica Para no tener ninguna selección No para irme a otra Oliver Quiere marcharse Pues adiós 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 Yo ahora mismo No me voy a preocupar En subir jugadores Del filial La verdad es que no La verdad es que no Es que no sé Si estamos en el final de temporada Es que Yo creo que va a depender De si tenemos finales o no Es que estoy pensando No estoy aquí callado Porque estoy pensando Es que es complicado Es complicado Bueno Nos vienen ahora Bastante discriminatoria Nos vienen los cuartos De la Champions Nos vienen las finales De la FC Cup Son dos partidos también Tenemos todavía Ocho partidos de liga Por jugar Yo creo que hoy No es el final Es que no sé Tottenham pierde Vale Tottenham pierde Me gusta eso Ronaldo demuestra Su calidad en Manchester City Bueno ahora se ha pagado Un poco pero Ya llevarse un premio De jugador del mes En cuatro meses Que iba a estar en el equipo Ya es un logro Bastante importante Y ahora viene el tramo Vale ahora viene un tramo Ya peligroso Tenemos ahí un hater de liga Tenemos el Chelsea Tendremos al Brighton Fuera de casa Seguro Si Y otro partido Contra el Chelsea Y después de eso Entra el Liverpool Con otro partido Contra el Leeds Entre semana Y la semana siguiente Seguien finales De la FC Cup Contra el Liverpool Que esa partido Único joder Pensaba yo Que la doble partida No Pues esa partido Único Y además nos ha tocado Fuera Pues nos podemos Olvidar de la Copa Y va a estar en la final De Copa El Bournemouth O el Wolves Esto es lo que tiene Esto es lo que tiene Esto es lo que tiene El Preston El Preston Estaba en la ronda 6 El Preston Estaba a punto De meterse En las semifinales Esto es lo que tiene Que las eliminatorias Hagan partido único Que casi siempre Casi siempre Van de casa Por eso Vamos a tener Un finalista Entre Bournemouth Y Wolves Que la vida real También se ha colado El Wolves Pero después Eliminar En la pasada temporada Después eliminar A Liverpool Si no me equivoco Y a United Puede ser A Liverpool seguro Y no se si a United También lo ha hecho El Wolves De la Copa El Wolves O el Watford No lo se Manchester United Ya me estoy perdiendo Es que no se que va a pasar En este video No se que hacer No se que hacer No se que hacer Porque a ver Si lo dividimos En dos videos Debería llegar Un momento Por ejemplo Antes del partido De vuelta de cuartos En el que debería Acabar el episodio Para que Hubiese unos cuantos partidos Para el siguiente Pero en cambio Si lo voy a hacer entero Debería ir más rápido Porque entonces Va a quedar un video larguísimo Y por eso estoy ahora mismo Dudando Estoy ahora mismo Dudando bastante Cristiano Que le marca a United Y Cristiano Que le vuelve a marcar A United Le marca a su ex equipo También os digo Cristiano Yo creo que no iría nunca Al Manchester City Hat-trick de Cristiano Al Manchester United Madre mía Uff 3-0 Hat-trick de Cristiano Ronaldo Que estaba ahora mismo Ahí un poco Que no aparecía Pues toma 3 goles Y tan tranquilo Y tan tranquilo Es el bicho Es el bicho Es una bestia Y es una bestia Que debe aparecer Contra Chelsea Por cierto Han puesto a los titulares Ahora Quizá debería haberlo Reservado Yo creo que deberían llegar bien No, si El partido es el miércoles El de Liga Era el sábado El de Champions Es el miércoles Debería llegar bien Hazard jugador Del mes de Marzo Si, te lo compro Bueno, o no No, no, no No sé Que rendimiento Habrá tenido Te compro Que no haya Un jugador nuestro Eso si te lo compro Vale Busquets Se pierde El partido Por sanción ¿Quién jugará? Lo hará Danilo Pereira Que es el sustituto natural Vamos al partido Chelsea Manchester City Partido de ida En los cuartos Al final de la Champions Un gol fuera Siempre es clave Hazard en el extremo izquierdo Todavía de Chelsea Sebastián Aller Como delantero De De Chelsea Y un Chelsea Que de momento De momento Se lleva uno de Cristiano Cristiano Apareciendo en la Champions Claro que sí Claro que sí Y si no me equivoco También apareció Contra Sevilla en la ida Si no me equivoco Igual me estoy confundiendo Pero me suena Pues Cristiano Que aparece En Stamford Bridge Para darnos De momento Una ventaja importante De momento Una ventaja importante Cristiano aparece Contra United Aparece contra Chelsea En la Champions En cuartos Los momentos clave Los momentos clave Son de Cristiano Tío Es así Es así Antes había aparecido Messi Ahora le toca a Cristiano Y queda el partido de vuelta Queda el partido de vuelta Ojo Vale 5 puntos no separan Entonces Andaremos partido Contra el Brighton Y vamos a ir Con el equipo Suplente Sí Sí Vamos a ir Con el equipo Suplente Es que queda poco Tío Quedan 4 4 y 5 Es que No No Es inviable Acabar hoy Sobre todo Si llegamos a una final Si no llegamos a ninguna final Sí se puede acabar hoy Pero es que vamos a Yo creo que vamos a llegar A alguna final Confío en que vamos a llegar A alguna final Eh No descartéis Que el vídeo de hoy Dure 15 minutos Sinceramente No lo descartéis Para nada Porque es así Porque no No sé qué va a pasar Brighton Manchester City Es que a ver Yo no soy adivino Si yo sé Que vamos a llegar a la final Pues ya está Acabamos Y ya está Pero es que igual El siguiente episodio Son tres partidos Es que igual El siguiente episodio Son tres partidos Eh Si yo supiese Que no vamos a llegar A la final Pues acabamos hoy Acabamos hoy Porque ¿Qué vamos a dejar Para el siguiente episodio? Tres, cuatro partidos Pero yo no soy adivino No soy adivino, tío Había marcado Balotelli Empata Jahan Bax Empata uno Contra Brighton Eh Factor casa ¿Qué queréis que os diga? Factor casa ¿Qué queréis que os diga? A ver Le saco cinco al Tottenham No sé si habrá ganado No sé si habrá ganado Pero Ojo Ojo que No tenemos una grandísima ventaja Ojo que no tenemos Una grandísima ventaja Que igual se lía Espérate que igual se lía Otra opción Es hacer un vídeo Es una opción Mira Voy a callarme ya Voy a callarme ya Es que imaginaos Que llegamos a la final De la FK Y a la final de la Champions Es que es inviable Es inviable Meter todo eso en un vídeo Porque queda un vídeo De 40 minutos Otra opción es esa Grabarlo todo Y si veo que el vídeo Dura 40 minutos Pues Dividirlo en dos episodios De 20 Uno Hoy cuando estoy viendo esto Y otro En próximo día La próxima semana No sé Vamos contra el Chelsea Cuartos en final Vuelta Se pierde el partido Coulibaly Por sanción Y vamos a ver Vamos a ver Porque tenemos ahí la Premier Pero la Champions Es el gran objetivo Aunque ya fuimos campeones La próxima temporada Cristiano Que aparece en la ida Que aparece en la vuelta Que aparece en contra United de la Liga Que aparece otra vez Cristiano Ronaldo Doblete de Cristiano Marca el enjazar Pero vamos El Chelsea está muy fuera Ahora mismo la eliminatoria Está 3-1 4-1 Con este gol de Robertson El Chelsea Tiene que marcar Tres goles Imposible Messi hace el cuarto Y con la eliminatoria Decidida Pues Messi Le da ahí El último puntito A el Chelsea Para dejarlo Fuerísima 4-1 5-1 El global Y estamos en las semifinales Otra vez A dos partidos simulados De ganar a la Champions Ni tan mal Ni tan mal Veamos los resultados A ver que posibles rivales Tendremos en esas semifinales Tottenham Bayern De Monichan Empatado a uno En el Allianz Tienen que jugar ahora En White Hart Lane Y ojo Ojo El Tottenham Que puede cargarse Perfectamente al Bayern En el Parque de los Príncipes El Paris Saint-Germain Ha ganado 1-0 a Madrid Tiene que jugar a Bernabéu Ojo al Bernabéu Que es Muy potente Y el United Se ha cargado al Borussia Dortmund Pero el United Ya hemos visto que No es un problema Hemos ganado antes 3-0 Con un hat-trick de Cristiano Vale Pues tenemos al United De momento clasificado Creo que Madrid va a remontar Y creo sinceramente Que el Tottenham Va a eliminar al Bayern Lo vamos a ver ahora En cuanto lleguemos Al día del Liverpool Podremos ver Qué ha pasado Podremos ver qué ha pasado Por cierto Tottenham a 6 Vale Ahora ha jugado un partido más Pero se había colocado a 6 Me gusta eso Porque quiere decir Que antes se ha perdido Y nos toca a United Vale Perfecto Vale El Bayern Ha eliminado Tottenham Ganando 1-2 El Madrid Ha empatado 2 En casa en el BRB Y ha quedado fuera Pues han Han pasado los 2 de fuera Yo pensaba que los de casa Iban a remontar Pero bueno Bueno pues ahí lo tenemos Manchester United Manchester City Tenemos derbi en Manchester En semifinales En principio no debería haber problemas En principio Y por otro lado Tenemos un Paris Saint Germain Bayer de Moniz Dos de los Grandes equipos de Europa Bien Bien Me parece Una Champions interesante La verdad Sí Me gusta Me gusta La Champions que hemos tenido Y estamos cerca De ganarla Como también estamos cerca En principio De ganar esta Premier League Ya aquí Ya aquí empezamos Con las complicaciones Semifinales De la FA Cup por aquí Tres días después Semifinales de la Champions Dos partidos aquí Fuera de Premier Seguidos Tres partidos Fuera de Premier De los últimos cuatro El Tottenham Que se ha puesto Tres puntos Se está complicando Se está complicando esto Se está complicando Se está complicando Eso sí Se está complicando Manchester City Liverpool No sé si va a ser El último partido de hoy Creo que sí No lo sé Harry Kane ¿Qué marca? No lo sé Cristiano Cristiano de segundo Mané se lesiona Yo creo que sí Vamos a hacer este partido El último O si acaso El del Leeds Y dejaríamos Para el siguiente episodio Cuatro partidos de Liga Doce semifinales de Champions Uno de las semifinales De la FA Cup Llaman siete partidos Y en caso de llegada a finales Serían nueve partidos Salvo Aceptable Tres a cero Hemos ganado a Liverpool ¿Vale? El gran rival Era Vida Real No en el juego El juego gran rival En este momento Es el Tottenham Y bueno pues aquí Tres a cero Al Liverpool Con doblete de Harry Kane Y un gol de Cristiano Hemos hecho sobre todo En este mercado de invierno Hemos mejorado el equipo Y hemos llevado ya Al equipo a un nivel Impresionante El equipo ahora mismo Es seguramente El mejor del juego Y sin el seguramente Ahora mismo Tras no ser el mejor Equipo del juego Porque ¿Por qué no mejores Que el 3 de Stegen? Si acaso hay uno Dos Laterales Heren hecho mejores Que Carabajal Creo que ahora mismo No hay ninguno mejor Porque Los que por potencial Son mejores Son Odriozola Alexander Arnon Todavía son demasiado jóvenes Robertson Era lateral izquierdo Tienen que estar Al nivel de los Alexandro De los Alex Telles De Marcelo Jordi Alba Que ya habrán bajado un poco Busquets Si que es mejorable Poco Una de las pocas posiciones mejorables Los interiores 92-91 Son los mejores En el extremo derecho 92 Messi Es el mejor Kane como delante Los 92 Es el mejor Y Cristiano con 90 Si que está un poco por debajo De Hazard De Nimar y tal Pero Tiene 90 Y es cristiano Y es claramente diferencial Ya lo hemos visto Bueno 6 saltos de Zang A falta de 5 partidos Y tenemos partido en casa Contra el Leeds De los 5 partidos que quedan Son 2 en casa Y 4 fuera Grandes matemáticas las mías 12 en casa Y 3 fuera Y los últimos 4 Eso sí 3 fuera Ojo a la resta de partido Fuera que se viene ahora La resta de partido Fuera que se viene ahora Puede ser muy peligrosa Solo pido Que el factor titular No afecte a este partido Contra el Leeds El factor titular Es ese que hace Que por no poner al equipo titular Pues pierdas En un partido Que eres claramente superior De momento Marca Marés Y ahí nos vamos a quedar Tranquilos Incluso un segundo gol De Fabián Pues de Fabián Tío Pues de quien sea Claro Y ya con esto Ganamos el partido Todos están ganando El Liverpool Ojo El 3-0 Braimi El Tottenham Que gana 2-0 Al Liverpool Y el Tottenham Que lo vamos a tener Cerquita De nuevo Braimi creo que ha marcado Otro gol ahí al final Pues nada Pues Cerramos el episodio A 6 del Tottenham Puede ser Creo que sí Creo que finalmente Es a 6 del Tottenham Puede ser Estamos cerca de ganar La liga Pero Cuidado Cuidado Que vienen 3 partidos Fuera El de casa Cuento con que lo vamos a ganar Y a partir de ahí Pues habría que ganar Al menos uno de los 3 Que jugamos fuera Para asegurarnos La El ganar La premia Sabéis que aquí no afecta La diferencia de goles particular Sino que Afecta a la general En la general Ahora mismo tenemos 10 goles más a favor Que Tottenham Y tenemos 5 menos En contra Así que Tenemos ahí Un más 15 Con respecto al Al Tottenham Tenemos un más 15 Con respecto al Tottenham Que va a ser Yo creo bastante Necesario Si queremos Ganar Esa Premia En fin Lo que digo Ganando el partido en casa Y uno de los 3 fuera Seremos campeones En cuanto a la FA Cup Clave la simulación De estas semifinales Contra el Liverpool Que van a ser Dificilísimas Y en la Champions Sinceramente Es en este momento Lo que veo más fácil Puede sonar irónico Pero Lo que veo más fácil En este momento Es la Champions Ya hemos visto Que United no es rival Al menos en casa Deberíamos golear Incluso a United Y ya afuera pues Si podemos marcar Un gol mejor Yo lo voy a dejar por aquí ¿Vale? Espero que os haya gustado Este episodio No he jugado el partido Ya lo sé Es evidente Pero Tendréis partido en el siguiente Espero Espero Igual no hay partido Igual Lo simulamos todo Porque no llegamos A ninguna final Espero que no sea así Espero llegar a dos finales Espero que consigamos ganar La Copa de Champions Y por supuesto La Premier League Nada más Espero que os haya gustado este episodio Si sabéis que es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós ¡Suscríbete al canal!